Música Aquí llegó la salsa, aquí llegó el sabor Aquí llegó la salsa, aquí llegó el sabor Yo traigo el ritmo caliente de cuero, tabaco y ro Traigo la rumba por dentro pa' meterle al vacío Y el que no entiende del ritmo, que se aparte del salón Y el que no entiende del ritmo, que se aparte del salón Abran paso y viene el rumbo Traigo la rumba por dentro pa' meterle al tabaco y ro Abran paso y viene el rumbo Y aquí llegó la salsa, aquí llegó el sabor Abran paso y viene el rumbo A todos los bailadores yo le traigo el rumbo Al corazón de los abran paso y viene el rumbo Abran paso y viene el rumbo thatixan la salsa, aquí llegó la salsa ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Ahora paso, si quiere rumba, si quiere gozar la rumba, no le sueno a ti, no puedo, pero ahora paso, eh. ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, 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 eh, eh! ¡Fuerza!